Bathurs es ese lugar donde los recuerdos se amontonan, especialmente esos momentos que nos gustan a todos, que dejan de mocear a flor de piel y nos levantan del asiento. La realidad supera la ficción muchas veces, pero me pregunté, ¿cómo será Bathurs en el mundo virtual? ¿Cómo sería con gente de a pie? Pilotos virtuales en uno de los mejores circuitos del mundo, una aventura que requiere de tu compañía, un éxito para ti. ¿Nos acompañas? La primera vez que rodé en Montpandrama me quedé literalmente flipando con que pudiera existir un circuito así. Es un lugar donde la concentración es más importante que la velocidad pura. Cuando terminas una vuelta, te sientes como Dios. Es un circuito donde el límite no marca el miedo al abandono. La segunda vez que Lección del álbuto La segunda vez que La segunda vez que Los apuntados Los apuntados Los apuntados Antifluil Gracias por ver el video.